Hola México, quiero escuchar a un rico ranchero Black Bar, Black Bar en este mes patrio Celebra en grande su primer aniversario ¡Primero aniversario! Te esperamos este 15 de septiembre A partir de las 9 de la noche Tenemos una super cartelera Para que te diviertas en grande Trae para ti Desde Pinotepa Nacional Rigo Santa Cruz y sus plebeños El día que puedas Me mandas con alguien Rigo Santa Cruz y sus plebeños Te suponen Que debería haberte olvidado Cuando me vayas para el valle Ni que se acordara de mi Cuando me vayas para el valle Ni que se acordara de mi Rigo Santa Cruz y sus plebeños Además Con la música 100% costeña Mateo Liborio y su sensación musical Mateo Liborio y su sensación musical La vi bailando La vi gozando La vi bricando Matando el russano La vi bailando La vi gozando La vi bricando Matando el russano Dale un pasito Dale un pasito así Pasito bonito así Además la presencia Del príncipe del mic DJ Miguel DJ Miguel Esto no te lo puedes perder Diversión totalmente garantizada Celebrando el primer aniversario Este 15 de septiembre Vámonos a dar el grito En Black Bar Allá nos vemos Vámonos 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 Vámonos